La Asociación de Metalúrgicas y otras organizaciones están exigiendo al gobierno, le piden al gobierno que cumpla con el 20% de las compras destinadas a las pymes. Este es un tema del cual hemos hablado mucho y que hay que darle seguimiento. Comprarle a las pymes es, hay una ley en la que si no me equivoco hay un 20% de todas las compras que hace una institución que debe de realizarla a las pymes. Esto se ve fácil. No hay un mecanismo, no hay un mecanismo mejor para ayudar a las pequeñas, medianas empresas que destinar un 20% de las compras del Estado a esos tipos de empresas. Hay que ver también lo difícil de realizar este proceso. Hay cosas que nunca han quedado muy claras, como por ejemplo si son las compras de todo, si son de bienes, de servicios o de obras. no es lo mismo. Entonces, lo primero que tienen es que determinar cuáles son los niveles de compras cuáles son los niveles de compras que tiene una institución para poder realizar este proceso del 20% a las pymes y a las mipymes. Ahora, cuando se establezca esto claro, no, es de todo entonces ese tipo de procesos hay que separarlos de los procesos ordinarios. ¿Qué quiere decir? Que un proceso en el que se va a comprar algo a las pymes y a las mipymes o a la cuota creo que de la mujer, ¿verdad? de las empresas que tienen que ver con mujer no puede estar ligado a un proceso donde estén compitiendo los grandes tiene que ser debe de ser un proceso exclusivo para que compitan en igualdad de condiciones igual que debe de ser un proceso más rápido y yo no te digo tal vez con un poquito menos de exigencia porque si lo que queremos es ayudar a los pequeños tú no le puedes exigir a una pyme los mismos niveles de experiencia de controles de solvencia que tiene una empresa tradicional grande entonces por eso es que hay que ser justos en esta parte ahora también las empresas pymes tienen que buscar la vuelta de competir porque el hecho de que sea una pyme y las autoridades lo saben las instituciones lo saben a veces se le compra un poquito más caro pero en igualdad de condiciones igual que hay otra cosa hay áreas que las mipymes no pueden competir usted no puede decir que vamos a darle a una mipyme un tramo de una carretera por eso es que digo que tienen que separar lo que son obras de lo que son bienes y servicios porque hay casos en el que una mipyme perfectamente te puede vender por y competir pero imagínate por ejemplo en una licitación de tantos millones quienes compiten directamente en los que son más grandes y el gobierno está obligado a usar quien tenga la calidad técnica o el mejor precio porque imagínate la venta de computadoras de educación tú te imaginas que todas las mipymes pudieran participar y que el 20% la cuota eso no eso tiene especificaciones tiene entrega tiene y una inversión en la que tú no puedes jugar con eso ahora también las instituciones tienen que ver mucho con el tema de la donde está el problema con el tema de la compra directa y las comparaciones de precios que hay un monto que a veces llega hasta 2 millones creo que llega ahora a 2 millones de pesos a 3 millones de pesos o a 5 que se pueden ir las instituciones por compra es el 20% de todo es el 20% de la compra directa que creo que de menos de 150 mil pesos que usted no necesita hacer nada hay una compra de 150 mil pesos arriba que es como por comparación de precios esas son 3 cotizaciones el 20% de todo el 20% de todo mira en el mismo Inavíe donde 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 se da el caso de del desayuno y de la comida escolar hay muchísimos pymes y mipymes que participan tanto en los uniformes como en la comida y tú dices ¿por qué? porque se le ha dado la oportunidad primero al productor local y segundo porque una cosa es que educación compre todos los días o el Inavíe compre todos los días 4 millones de panes pero eso se reparte en cuánto en 3 mil escuelas que tienen la tanda extendida y el desayuno entonces a veces una panadería ¿qué se hace? se buscan las panaderías que están cerca de los lugares donde están construidas las escuelas inclusive en muchos casos se le ha dado el almuerzo a las asociaciones de padres al director de la escuela también eso es ilegal Carlos el director de la escuela no puede manejar donde hay una escuela que el director esté manejando la comida o el desayuno o un profesor eso es ilegal totalmente ilegal ahora de que la panadería de ese pueblo la 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 los negocios de comida participantes participan sí que participen y a veces cogen una escuela dos escuelas porque tampoco tampoco es que para una escuela es rentable tú vender mil pancitos todos los días para una panadería pero tú hablabas de la MIPIME la posibilidad y la la cuota que se le que le corresponde en cuanto a lo establecido por el gobierno para compras pero también yo quería preguntarte en cuanto a lo que es el trato fiscal porque uno tiene metido en la cabeza el asunto de que hay gente que puede quebrar por estar bien con la ley pagando sus impuestos entonces el trato fiscal para la PYME hay alguna diferencia grande el trato fiscal para la PYME si yo no me equivoco yo no manejo bien el tema de la de la diferencia entre el trato fiscal pero yo creo que aquí todo el mundo paga los mismos impuestos si usted es una empresa los impuestos están bien establecidos hay unos impuestos de transferencia que es lo que se llama el ITEBI que es la transferencia de bienes y servicios que es un 18% de lo que está exento está exento cuando le venden pan a una escuela no paga ITEBI cuando le venden el huevo no paga ITEBI pero cuando le venden una mochila sí o un zapato a menos que haya una ley especial en algún tipo que lo dudo en educación para que estos productos que se le venden al sistema estén exentos pero aquí una empresa gana por su beneficio verdad Andrés paga un monto establecido no importa que sea PYME que sea mi PYME aquí se compite en igualdad en el tema impositivo todo el mundo porque tiene que ser así hay un proceso simplificado por ejemplo hay un proceso que en teoría que es el proceso simplificado de tributación que posiblemente en teoría en algunos casos las PYME o mi PYME decidan irse por el monto mínimo a pagar a final de año pero por unos datos que estuve viendo ya tienen que anexar a final de año todos sus la documentación que cuadre con lo otro sujeto a fiscalización sujeto a fiscalización y sujeto a pagar una diferencia penalidad pero que aquí señores miren aquí hay que tener mucho cuidado con todo estamos cambiando porque si si estamos cambiando y tenemos procesos nuevos y todo pero también aquí el sector privado PYME y no PYME cuando te dicen a ti son PYME hay una licitación para PYME aquí hay unos buitres que te hacen cuatro PYME la tiene todos ¿qué tú tienes? cuatro empresas chiquitas de una grande cuatro empresas chiquitas y se van y caminan ¿por qué tú necesitas una empresa que tenga un capital? ahora para tú construir una PYME tú tienes que no es una empresa en papeles usted tiene que tener una empresa que funcione ¿verdad? una empresa que funcione y que tenga cierto tiempo que por lo menos se pueda constatar que tiene operaciones y miren que estamos viviendo una época en la que a veces uno mismo no sabe cómo va a venir aquí a hablar porque el otro día aquí vinieron unos unos emprendedores que se fueron a un business center a un centro donde alquilan espacios virtuales para oficina tú llegas ahí pagas 100 dólares al mes que son cinco mil y pico de pesos seis mil pesos ¿verdad? y tú tienes tu dirección ellos te venden la dirección y tú tienes la posibilidad de utilizar un salón de conferencia por una o dos horas una vez a la semana y tienes la posibilidad de utilizar un cubículo cuando tú llegas y conectarte a internet y te limpian y si tú quieres una fotocopia la sacas y te la venden tú la pagas y ahí mismo ahí hay tú tienes gente que hacen igualas de contabilidad igualas de servicios legales que tienen ya ¿qué quiere decir? que tú puedes tener una empresa sin tenerla físicamente ¿y qué tú tienes? yo me acabo de constituir una pyme para ah que las pymes nada más son para fabricar pues el servicio también puede ah puede ser una pyme de servicio puede ser una pyme ¿qué ustedes le venden? software nosotros compramos software y donde quiera que hay una licitación de 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 software nosotros participamos nos vamos a Andrés Terrero que es auditor y contador y tiene un software que desarrolló asociado con muchísima gente y le decimos mira nosotros vamos a concursar a participar con tu software y si ganamos tú lo te pagamos el software y el desarrollo y la ¿cómo se llama eso? la migración y todo y la implementación y los entrenamientos y nosotros somos los que vamos a la licitación con nuestro eso es ilegal eso no es ilegal eso es comercio si los números le dan porque si Terrero se va solo a lo mejor se le vaya más barato porque hay un porciento de beneficio y eso es lo que hay que buscar mira cambiando de tema señores gobernar no es fácil gobernar no es fácil eso que estamos viendo un día una cosa que es buena y otro día es mala yo estoy esperando hoy Marcha Verde que vaya para lo único que falta es que Marcha Verde vaya a la bandera hoy a hablar de Punta Catalina que ya lo dijeron la semana pasada yo no me estoy inventando nada ni estamos diciendo nada ni enchinchando falta la presencia física hay Marcha Verde Marcha Verde y ojalá y vaya participación ciudadana también eso es lo único que falta ajá o que el presidente en vez de venir que dice dicen los periódicos hoy el presidente se prepara para un eminente discurso se espera un discurso del presidente para para justificar y convencer de Punta Catalina ajá presidente venga y vende esa vaina porque palos y bocas no servía para nada no estaba carísimo no estaba sobrevaluado cosa que no hemos discutido ahora si a usted le dan dos mil cuatrocientos millones de dólares por eso eso es lo que no se quiere ahora eso es lo que no se quiere ahora que está detrás el gobierno porque el gobierno tiene que hacer algo con Punta Catalina porque necesita el dinero tenemos una semana diciéndoselo ahora porque ahora todo el mundo esté echado para atrás o un sector que no sabemos por qué porque el mismo PLD aquí ha dicho a Scuder nosotros lo que íbamos a hacer una compañía que es mucho menos transparente que cualquier fideicomiso pero hay otro sector que a lo mejor es lo que no quieren es que se sepa en cuanto se va a vender porque ya no podrían probar sobrevaluación tienen que probar soborno y difícil difícil probar eso dice tú que es difícil de probar el soborno eso con una simple transferencia o un video cuando recibieron el dinero algo simple grábame ahí grábame ahí pero como tú me vas a decir a mí que en un mismo programa y vuelvo atrás tú vas a estar diciendo que una empresa tiene que tener cierta capacidad cierta experiencia no importa el tamaño cierta presencia y también es totalmente legal que en esta época una empresa opere en este aparato y puede ser riquísima y mira piden al gobierno cumpla con el 20% de las compras estatales a las pines entonces punta Catalina presidente vende esa vaina salga de eso el patrimonio ahora nos vamos a quejar gobernar es difícil ¿verdad? Michelle pero y no es más fácil que digan señores es verdad que costó lo que costó ya vamos a dejar de utilizar eso como elemento político porque oye mira la planta se va a llevar a dos gobiernos la otra planta no fue la que se llevó al otro gobierno la otra planta no fue la que fue la corrupción fue la la gente Carlos la gente se cansó y no estamos hablando de punta Catalina y te decía a Carlos también tú decías Michelle que es difícil gobernar pero yo pienso si es difícil gobernar pero yo creo que es más difícil promoverte para gobernar promoverte para gobernar es lo más difícil porque no estamos acostumbrados los votantes los que van a votar están acostumbrados a que le digan lo que quieren oír yo quiero oír tal cosa y cuando lo diga ese es mi candidato bueno aquí el doctor Jacinta tenía dos semanas explicando la palabra contexto señor el contexto el contexto Cruz y Minian dio una declaración y ayer aclaratoria se puso dos médicos con bata blanca al lado se puso una bata blanca y tres mascarillas todo el mundo señores me están sacando una declaración mía del año tal que hablaba de las mascarillas que yo decía que no eran importantes o algo así señores eso fue antes del COVID el contexto en el que él dijo eso fue antes del COVID hoy yo le quiero decir y se los repito que la mascarilla es imprescindible ahora y para siempre y para muchas cosas yo tengo una fotografía que tengo con Kelvin mi hijo llegando en el aeropuerto de las Américas creo que era febrero o enero del 2020 y él vino con una mascarilla puesta y me dio una en el aeropuerto estamos hablando enero o febrero del 2020 ya estaba en China en el 19 ya estaba lo del tema de la pandemia y me puse la mascarilla y nos tiramos una foto los dos y la subí a mi brechero como dice un paquete de amigos me dijeron Trero que pasa hermano vas a hacer algo a eso quítate eso eso no eso no es aquí eso no va aquí no y yo mira digo ajá está bien la deje ahí un rato ya para que estén y ahora tenemos que andar todo el mundo obligado con una mascarilla porque los orientales andaban con mascarilla por lo de Ripley Michel hace años ah no por eso no podía venir aquí ni venir aquí y tú sabes lo que es exagerado que tú eres es verdad Michel que Punta Catalina había sido satanizada pero también había razones para eso Michel porque había falta de transparencia en lo que se estaba haciendo y falta de transparencia en los costos cuánto costaba nunca se sabía cuáles costos o gastos se podían agregar al costo de fabricación de la obra conforme a normas internacionales de información financiera NIF para llegar a la conclusión del costo real de la obra hay un número de referencia ese número de referencia no han podido las autoridades confirmarlos ellos han querido Michel lo ha dicho el ministro aquí al monte han hecho tres o cuatro licitaciones llamadas licitaciones públicas para que las firmas de contadores públicos participen ganen una y haga una evaluación del costo de fabricación de la obra pero terrero yo no estoy tratando de defender nada yo no me quiero ir al pasado porque yo estoy de la gente que digo que ya el gobierno sabe lo que encontró olvídate ellos no han conseguido una firma de la top five pero ellos han hecho tres o cuatro licitaciones si tuvieran ellos una prueba un alfiler ya no la licitación se hicieron pero no había auditoría si ellos tuvieran un alfiler ya se tuvieran en la justicia y mira como el presidente cuando explota en España lo primero que habla es de que y que no quiero decir que vayan a confundir que estoy diciendo que estuvo mal lo que estaba haciendo antes no está mal no está mal ahora yo lo que te quiero decir mira como el dice de una vez vamos a chequear vamos a chequear lo que sea ahora no estamos hablando si el gobierno lo que se quería era yo me estoy yendo al contexto de ahora ahora por qué llevarle por qué no hacer una declaración mira a mí me llamó un abogado el otro día que se tomó el tiempo de leer el contrato de de fideicomiso de Catalina entonces yo te voy a decir algo la misma fuerza del pueblo la declaración que está haciendo no es hay que verla no es mala porque tú puedes en este momento mira nosotros le vamos a hacer una sugerencia que tú quieres sugerirme o mire si ese fideicomiso permite endeudamiento hasta que le pongan un tope y si permite que aparte del Estado entren otros fideicomitentes otros dueños del fideicomiso porque hagan aportes para devolverle esos aportes al Estado vamos a ponerle un tope de un 49% uno ¿verdad? otro nada más hay que preguntarle en qué párrafo dice que esa comisión técnica que se está designando la pueden cambiar y quién la puede cambiar porque se fue con el nombre al Congreso de los de los participantes y una de las cosas que hay que modificar entonces pero yo te estoy dando dos argumentos se está hablando de endeudamiento de privatización del patrimonio público y de la comisión técnica entonces yo te digo a ti un 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 consejo coherente sería será que los abogados utilizaron un contrato marco de fideicomiso en el que no establece el tope hay el tema de las compras presidente fue claro fíjate fíjate que nadie me ha hablado de eso todo fideicomiso público tiene que participar en la ley de compra y contrataciones si eso es así ya no hay más nada que hablar tema superado ¿verdad? privatización mire enséñame el caso ahí de de concierto entonces una cosa es tú presentar una idea una sugerencia y otra cosa es que cojamos para la bandera claro cuando lo que más molesta lo que más molesta es que quien se compró ese propio proceso de llevar esa planta a un fideicomiso fue el gobierno cuando el gobierno lo único que tenía que hacer era seguir igual y o endeudarse con un patrimonio que no estaba endeudado o venderla o venderla a mitad o venderla entera ah no me voy por una figura que lo único que hace que me da más más confianza no le da más transparencia además le da más transparencia yo me siento mejor si Catalina lo opera un fideicomiso así lo opera una compañía por acciones un fideicomiso es garantía de seguridad pero el poder no se cede si tú tenías la posibilidad de venderla de venderla o de coger una compañía y nombrar otro escudero ahí que maneje eso y seguir echándole a eso estamos en proceso de licitación estamos en proceso de licitación de auditoría y vamos para adelante y compre carbón y prendan eso y tengan beneficio y prendan eso tengan beneficio y prendan eso porque oigan una cosa cuando a la gente se le va la luz y eso la gente no lo quiere entender si Catalina se apaga se va la luz no vamos a tener luz ustedes pueden decir que Catalina la hizo quien sea y los que están ahí tienen un primer mandato que es que ese bombillo esté prendido y necesitan más Catalina necesitamos más puede ser cualquier Catalina que haya que planteen lo que sea pero está hecha y está produciendo está produciendo y mucho mira alguien me dijo ayer un dato que es interesantísimo ustedes vieron el fin de semana cuatro días estamos fin de semana cuatro días cuatro días de azueto de azueto noticias supuestamente Catalina llegó en un momento dado hasta el 60% hasta el 60% a cubrir la la generación la generación porque porque había muchas industrias apagadas y mucha gente fuera de su casa bajó el consumo y Catalina solo mantuvo el sistema entonces vamos a ser coherentes con eso y vamos a llevar la cosa al paso porque a la vejiga uno le echa aire pero mucho aire más aire pero en un momento explotan y además se pierde credibilidad se pierde credibilidad a la larga todo sale a la larga todo sale porque no le hacemos presidente mire usted se fue para España sacaron ese contrato de Catalina surgieron tres dudas tres dudas que usted debiera ver una con respecto a que se podría comprar más patrimonio del 50% una con respecto a las compras libre y otra con respecto a la comisión técnica si posiblemente es inamovible o si no le da control a nadie verifique eso si es así es así si no es así yo creo que usted debe de evaluar mira devuélveme eso a la cámara de diputados ponle un punto y aparte ahí y agrégale ahí un y no se podrá vender más del 50% si no lo dice si no lo dice si no tiene un tope porque a veces hay cosas que no tiene el contrato y que después de yo escuchar al presidente ahora me voy yo a buscar la ley de los fideicomisos ¿por qué? porque el presidente es muy claro cuando dice dos cosas es un fideicomiso público y está libre y tiene que usar la ley de compra y contratación entonces me dice a mí que si esa cosa no la dice el contrato de fideicomiso de Catalina a lo mejor lo dice la ley todo fideicomiso público tendrá que tener la mayoría de su patrimonio del estado para siempre y si eso me lo contesta estamos resueltos pero vamos a coger para la bandera por eso la propuesta de la fuerza del pueblo era que ellos nada más cuestionaron la comisión una vista pública en el senado lo que quieran opinar porque hay mucha gente escribiendo escribiendo y opinando yo creo que es bueno leerlo todo unos son exagerados otros traen un tema que los saca por la cabello pero discutirlo como dicen son cuatro puntos muy pendientes que hay cuestionados vamos a revisarlo vamos a revisarlo tranquilamente que algo algo va a salir al final bien porque lo que conviene es buscar la obstrucción mejor ajá y si el presidente se canse y dice también se puede decir vendan esa vaina si si porque oye cuando yo vi la presión así vendan esa vaina el presidente puede decir mira señores esto realmente lo que queríamos era que no se quiera como decíamos cuando tú no quieres jugar pelota tú coges la base y te la llevas y coges el guante y lo bate y me voy porque estoy el dueño de ellos se acabó el juego me lleve mi pelota si no es fácil no es fácil bueno de hecho el presidente se molestó un poquito en un poco de los programas por cualquiera por las presiones y las preguntas pero es que no estamos siendo coherentes no estamos siendo coherentes con los planteamientos si tú has sido coherente con algo en el pasado y tú tienes que seguir como yo yo por ejemplo tú sabes la página que yo vi para tú poder entender entender que Catalina era en ese momento lo bueno a cuántas a cuántas presentaciones yo fui yo fui vi el concurso cuando a mí me hablan de los chinos me dicen que los chinos estaban más baratos y yo me acuerdo digo pero los chinos no le abrieron el sobre B exacto no llegaron ahí no llegaron ahí los chinos no calificaron para ver si estaba más barata o no cómo iba a ser más barata la propuesta si no se abrió no calificaron pero no fue que a mí me lo contaron fue que yo lo vi ellos no llegaron a la etapa al precio eso se detapó después cuando Bichara dijo vamos a ver cuánto era que estaba con una solicitud de un juez yo creo que fue pero tú tienes primero que pasar a la parte técnica primero yo no estoy diciendo que hay no yo estoy diciendo que uno tiene que ser coherente con lo que está diciendo me acuerdo que leímos y vimos muchos papeles y trajimos Bichara leímos a todo el mundo a hablar de ese tema pre-construcción pre-construcción pero no yo pienso Michel que como digo vuelvo con tu tema es difícil gobernar pero es peor proponerte para gobernar no es fácil y la alta política cuando decías no, no es que los políticos no ¿te acuerdas que hablaba con el doctor Jassín aquí hablábamos un día de los de los partidos políticos con el tema del lavado de dinero y él me decía pues tú te arreglas tú estás loco ¿tú crees que los partidos van a hacer eso? mira y los otros lo van a tener que hacer y ya comenzó la junta en sus periulos por hacer reformas hablar del tema de lo del lavado de dinero del financiamiento irregular del crimen organizado de qué hacer de una figura de oficial de cumplimiento que no está en la ley reportar hacer debida diligencia verificar personas expuestas políticamente los peps cuando hacen aporte a los partidos muchísimas cosas más que uno diría pero eso no estaba en juego ¿y por qué tenemos que hacer esto? y eso va a proveer el congreso porque el congreso también va a tener sus dificultades porque la gente está mirando lo que está pasando si usted vota y levanta la mano por algo nosotros podemos identificar si es un conflicto de interés que usted tiene o si usted puede decir yo no participo porque tengo un conflicto de interés usted está en su en su potestad de hacer eso yo no voto me abstengo de votar porque ese contrato entra en un conflicto de interés con mi empresa que yo dirijo no tengo participación no he visto a nadie que haya dicho eso en el congreso me abstengo porque no la tiene porque no me conviene votar más nada sí pero a veces no votar es votar también pero es mejor decir yo me abstengo por tal razón que conten acta o no lo he leído yo tengo me llegó muy rápido eso me entregaron ahorita y no lo he leído son 134 páginas no puedo tener una opinión porque no me dieron la oportunidad de yo revisar ese dato con mis equipos de asesores porque todos tienen asesores ahí no le pedimos a los legisladores que sean genios leyendo un documento tan largo para llegar a una conclusión de un tema que de izquierda ya no conocen pero tienen asesores que le pueden decir mira verifica esto checate aquello hay un tema aquí no transparente que si yo estamos tengo dudas vamos a revisarlo mira aunque el caso no es el mismo yo tengo que reconocerte que tú tenías razón y siempre te lo he dicho con el tema de la seguridad social que tú decías la ley de seguridad social tiene todas las deficiencias del mundo y todavía con el tiempo van apareciendo más o porque nos vamos a o porque salen cosas nuevas porque cambian cosas pero estamos mejor que antes así es estamos mejor con esta ley que sin esta ley o sea ahora estamos discutiendo si la pensión es poca pero tenemos pensión estamos discutiendo si el seguro no le llega a los de 65 años pero todo el que trabaja tiene un seguro entonces podríamos discutir si un millón de pesos es mucho o poco pero tenemos de un millón para abajo o sea todo lo que no es catastrófico está resuelto a 100% entonces esa parte que tú mencionas de la de los cambios que uno tiene que hacer sobre todo para poder lograr ser un servidor público y que un partido político convertirse en fiscalizador y tener cuidado de donde cogen los recursos yo siempre decía hay terrero está perdido porque yo veo uno ve cómo funciona y yo decía en la seguridad social se logran avances porque el sistema es de una es tiene una forma muy peculiar de manejarse los recursos están todos en el sistema y los avances se ven y las deficiencias se ven en el sistema de partido yo decía ay ponese en broma con eso de que los topes en el financiamiento los a compararnos con Estados Unidos que los aportes tú lo comparabas con los aportes del chequecito de mil y pico de dólares que no puede dar una persona un partido más de ahí que una cena que un regalo y yo decía ay ven acá y cuando un capo le dice o un político le dice no, no, no vamos a tirar fotos préstame la funda y le da un macuto o una funda de dinero solito por allá metido en un monte sin fotos sin videos sin celular y sin nada y ese dinero lo utilizan para la contabilidad B no lo van a comprar de gorra de cachucha de locales y de activismo político normal el que va a la cuenta de banco del partido lo van a comprar para comprar votos y para comprar comida y transporte esos cuartos lo cambian y comienzan a repartir entonces yo decía para que nos estamos matando con hacer los partidos transparentes y total hay tantos gastos en la política dominicana que no hay que meterlo en la contabilidad porque aunque tengamos un tope no lo van a meter porque yo te digo a ti que el 80% del dinero que se gasta el día de las elecciones el 80% es un dinero que no se puede fiscalizar y que nunca van a tomar lo del dinero de la junta central electoral como quiera sea mucho o sea poco entonces por eso yo lo decía que es lejano es lejano para uno ahora se van notando los cambios por lo menos tú dices bueno si todavía hay funcionarios que quieren hacer las cosas bien y políticos que quieren hacer las cosas menos mal a lo mejor sean más transparentes por lo menos con los recursos públicos pero eso no va a resolver el problema no va a resolver el problema de los fondos porque entonces tú sabes qué pasa no ganan las elecciones cuántos candidatos de lujo han tenido los partidos pequeños aquí y tú ves que no marcan porque a veces no pueden pagar una simple encuesta un estudio de mercado para saber cómo funciona y más con estos aparaticos ahora que le dicen a la gente dime en qué está mira google voy a ver el otro no menciona nombres que nos sacan el programa yo quiero saber qué están pensando la gente de Naco ah mira la gente de Naco el 80% se mete en internet tantas horas del día el 90% lo que busca es consumo el que sigo cuánto está buscando préstamos todo lo que usted hace por ahí se lo venden a todo el mundo a las empresas a los políticos son sus hábitos y lo que usted está pensando y tú sabes lo bueno que tú irás a enamorar a una muchacha que ya tú sepas todo lo que ella quiere ay yo quiero una persona que sea caballero yo quiero una persona que no sea mujeriego yo quiero una persona que sea entonces tú le dices a la muchacha lo que quiere oír fue lo que hizo Trump con su equipo que identificaron en un target de ¿tú crees que fue Trump que lo hizo? no, no Trump no ¿tú crees que fue Trump? Trump fue la noticia no, no claro hay una compañía para eso y en Brasil no se ganaron una elección con una campaña de WhatsApp el otro día tú te acuerdas y también en El Salvador y aquí tú crees que nosotros no estamos usando información claro y por eso te digo va a venir el cambio tú dices bueno es que no hay competencia porque el capo aparece para tal cosa pero el capo puede pasar para el otro es que eso lo van a ir eliminando poco a poco no es tan no es tan fácil no es de ahora para ahorita eso es un proceso y si todo el mundo está alineado con lo mismo entonces no hay no hay un problema de competencia el problema es que todo el mundo tenga la facilidad de hacer lo mismo para hacer lo correcto lo razonablemente correcto después de ahí no es el tema de que vamos a hacer lo mal hecho bien hecho vamos a hacer lo mal hecho bien hecho para que no pero se va cambiando y se va aplicando ahora es difícil vamos a ejecutar vamos a ayudar las pymes nada es fácil vamos a ayudar las pymes y cuando tú metes el dedito cuando tú metes el dedito entonces tú dices ay pero es que las pymes de las 10 pymes que concursaron 4 eran del mismo dueño no me embrome nosotros como que siempre la dañamos tú entiendes como que es difícil y verificar es de un grupo grande que no le han pagado a los suplidores de Inaví tú sabes lo bonito que sentarse hace un comentario de que le paguen a los suplidores de Inaví si en el 50% de los casos en el otro 50% es que ninguno de los suplidores para ellos es más barato ir a decir no me han pagado que ir a pagar sus impuestos para entregar el recibo de que lo pagaron y no se quedaron con ese ITV entonces como no están pagando los impuestos lo que hacen es que muchos de ellos dicen ay no me han pagado o es que usted no ha llevado los papeles que usted se comprometió a llegar a entregar cuando le dieron esa compra pero ahí tiene que haber entonces más transparencia para que el Inaví pueda decir públicamente que es lo que hay porque hay mucha gente estoy poniendo el caso del Inaví pero aquí se da la gente agropecuaria tú sabes que aquí el negocio no paga aquí hay sectores que no se quieren meter la mano en los bolsillos no la palabra impuestos nadie quiere saber de ella nadie nada más los gobiernos porque lógicamente ese es el reino del ingreso pero no es fácil y yo no te diría que impuestos yo diría que regulaciones regularte o sea ser transparente al final todo lo que te recae es un impuesto no necesariamente porque fíjate por ejemplo y eso lo explicaste tú de una forma clara porque en República Dominicana el sistema de bolsa de valores se ha dilatado tanto a nivel de las empresas privadas que se conviertan en empresas públicas no hay transparencia no hay transparencia no quieren transparentarse las empresas dominicanas claro no quiere no importa el tamaño regularmente son empresas de familia grandísima que son bueno son su patrimonio pero no se resisten a transparentar a hacer las cosas como debe ser para poder participar en un sistema de bolsa de valores nosotros tenemos una ley de bolsa de valores del año 2000 ya modificada inclusive no tenemos sistema de valores a eso le pasa en igualito que el presidente que él tenía todo el poder de Catalina y decidió hacer un fideicomiso y no hay como decía porque eso si no cede en su pero tú puedes estar cuestionando que no es ley de fideicomiso y tenemos 17 fideicomisos anteriores ya trabajando funcionando público y privado muchísimo tenemos cuantas fiduciarias pero no son Catalina no es Catalina no es Catalina 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 mira reviar un fideicomiso que va muy bien bueno el gobierno acaba de hablar de que hizo una oferta de 20 mil millones y llegaron 50 mil millones no 50 mil millones y se vendieron todo en pocas horas 50 mil millones y quien compra eso bueno lo compraron las AFP compraron las empresas privadas empresarios no es individual no es persona física ya las AFP están metiendo dinero ya no es nada más el Banco Central no es que pueden la ley le permite no porque decían que todo el dinero nada más era el Banco Central no 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 lo que pasa es que la gente no lee la ley 87.501 te explica claramente donde son los renglones que las AFP pueden invertir pero no es porque las AFP decidan invertir Michel hay una comisión de riesgo y límite de inversión se llama comisión clasificadora de riesgo y límite de inversión lo componen 5 o 6 entidades eso lo encabeza la Supervisión de Pensiones de la República Dominicana y tiene que la persona que va a emitir tiene que tener clasificación de riesgo excelente triple B B plus BB plus triple A catalogado o revisado por la compañía calificadora de riesgo internacionales se nos dedique FP vamos a comprarle ahora que Michel puso un colmado muy bueno allí que vende muchísimas cervezas y muchísimas cosas pero mira un negociazo está lleno siempre no, eso no califica para la inversión no, no, no es así no o sea hay una custodia la ley tiene como decía Michel muchas cosas que modificar pero muchas cosas buenas y el sistema yo soy pro sistema y las AFP no pueden invertir sus recursos ahora a donde le invierten donde ellos entiendan que tienen mayor capacidad de obtener mejores resultados económicos para ellos una parte porque lógicamente depende pero principalmente para los cotizantes para los cotizantes no es así lo dice un amigo mío mira yo quiero hacer una emisión de bono tú la puedes hacer quién te la va a comprar vamos a ver quién te garantiza que tú tienes una calificación de riesgo aceptable conforme a lo que dice la comisión clasificadora de riesgo y límite de inversión que lo compone el superintendente de pensiones el superintendente de bancos el gobernador del banco central el superintendente de seguro un representante de los afiliados un representante de los afiliados creo que me queda uno mal no recuerdo esos señores se reúnen en la oficina de la superintendencia de pensiones cipen a evaluar las opciones y la superintendente de pensiones que es el supervisor del sistema verifica constantemente diariamente cualquier movimiento que haga una AFP invertí aquí compré allí vendí allí compré tanto me gané tanto diariamente podemos cuestionar y yo lo he cuestionado la comisión de las AFP que se modificó en el 2020 y yo no tuve de acuerdo con la modificación lo dijimos aquí el día siguiente de que el presidente Danilo Medina había hablado sobre el tema en el congreso que todo el mundo se paró a aplaudir pero había que darle lo del excedente del 30% nosotros decíamos 30 por encima de lo normal exactamente ahí le dieron un marco alto claro estaba en un 25 era porque Joaquín Jerónimo que viene hoy para acá se dedicó a decirle a las AFP hay que bajar esa comisión complementaria ahora señores que le va a venir un problema al futuro y pusimos hicimos un plan aparte de eso y bajamos de 30 a 25 y se iba a bajar 5% anual en ese momento creo que la AFP de la Romana era la única que cobraba el 20 por debajo y todavía cobra menos que las otras pero la idea era que la AFP pública que es importante tuviera el estandarte de comenzar a bajar esa comisión pero nada bien pausamos historia que la AFP